Se hubiera olvidado la alcancía del tiempo El que se quedó de pie poniéndole al pecho Flor obrera soy, silvestre de espuma Cuando el trance va miró en las vías la luna Pensando tal vez pueblo encuentre fortuna Mi voz me se hinchó cuando repartieron Y de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio Soy el olvidado, el mismo que un día Se puso de pie tragando tierra y salivar Un camino hacia el sol para curar las heridas